hola hola bienvenidos a Horizon Zero Dawn y vamos a continuar la partida y vamos a por el chatarrero para sacarle la lanza de la mamá para dónde está no sé si la tengo seleccionada vamos a verlo secundaria los pasos de la madre sí perfecto entonces es para allá tenemos que ir cazando también animales para que nos den cositas para poder mejorar esta noche para poder mejorar los las bolsas sé qué animales habrá por aquí cerdo jabalíes y pavos necesito los que menos tengo por ejemplo bueno esto lo voy a matar porque está ahí mapaches zorros conejos los que no he matado hasta ahora mayormente los que menos he matado porque se necesitan huesecillos especiales carne especial y cositas así para mejorar los carcajos bueno es que no le voy a dar solo por la chisma pero voy a ir por probar y tengo que cogerle el puntito porque a veces no ya sé porque a veces no creo que porque tengo un poco pulsado otro botón creo no sé sé que a veces no dispara porque dispara cuando sueltas el botón vale y a veces lo sueltas no dispara y quizás sea perdón quizás sea porque tengo pulsado otro o un poquitito pulsado en el dedo apoyado vamos voy a cargarme a este también hay que mal vale cruzamos el puente donde está la misión se me borró por aquí no me hace falta ir voy a pillar estos las bolsitas siempre llenas a poder ser así es allí está allí está ya no sé dónde está el jabalí perdí el jabalí a ver desde dónde dispare estos son ramitas aquí qué rico 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 jajaja rico rico el cerdito bueno pues vamos yendo seguro que hay vigías y de todo y después de esta nos vamos directamente a continuar la misión principal después ya haremos más secundarias ah tío qué susto me dio es una tía moviéndose por ahí eh qué hacemos aquí bueno eso ya debe estar mejorado no o digo cómo que aquí ah pues sí estamos en el lugar pues vamos a ver aquí están aquí están bueno pues se ve que hay que ir por ahí arriba vamos allá vamos allá ya pensé que me había equivocado llegamos a una puerta las huellas del chatarrero hay animalitos por aquí ni uno ahí a por esa lanza ah te tenía jajajaja y justo se fue tendremos que subir por aquí esta pelea va a ser voy a morir jajajaja va a ser chunga digo voy a morir no creo que esté solo el chatarrero si pudiésemos subir y disparar desde lo alto ese tío viene hasta aquí puntas débiles vale qué haces qué haces el arco hombre ah no espera 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 que cambiamos de a estas así le haremos más daño ah vete estaría bien matar antes a esos estos se consideran hierbas altas o no miralos aquí viene aquí viene uh buena ni se han enterado pues ahora vamos a por esto pero cambiamos de flechas a ver si lo hacemos más poquito no hay vuelta atrás no hay vuelta atrás muantate y corre corre alo y corre te digo que corras corre ahora viene para mi bien lo alejamos de los otros pero dispara no pues no es por eso que no dispara que nos dispara a distancia jaja lo tenemos era el chatarrero verdad igual no lo era agachate y vamos donde me escondo donde me escondo pues igual no era pues igual no era debo guardar silencio si eso guarda silencio si eso guarda silencio oh corre corre que dispara vente los tíos se van uff tengo que curarme curarme no bajas no bajas cojonudo hijos de la mismísima jajaja jajaja ese que solo habría uno no es justo se fue el otro se fue no a ver si alguno de estos es el que necesitamos este no ahhh no es ninguno de estos ahhh no es ninguno de estos maldita cosa ah si la tenemos la tenemos yo no la veo a ver donde nos dice que vayamos la misión espérate volver con troc si la tenemos matamos alguno más o nos vamos que hacemos uff uff que mal ahhh es que estoy con las flechas que no son cambia así si es que las de fuego están muy bien pero cuando los incendias le hacen muy poquito daño tienes que darle dos o tres veces hasta incendiarlos y entonces es cuando hacen daño por eso no es bueno para esto me queda un chatarrero nada más ¿seguro? parece que sí pues nos lo cargamos vuelve a poner las incendiarias voy a hacer unas cuantas no puedo crear no tengo para crear más jajaja para estas si vale vamos a ir despacito recogemos esto y lo recogemos todo jajaja y ahora vamos a poner punto débil es tonto no que va a ser tonto que va a ser tonto que va a ser tonto ay que se me mueve muy rápido no no venga no córrales yo sola no córrales que normal muérete se ha muerto se ha muerto perfecto listo misión cumplida la entregamos y nos vamos a la puerta que nos decía vale ya podía haber algo especial aquí jajaja creo que lo hemos pillado todo oh a ver vamos a ver ahí arriba por si acaso pues se ve que no no hay nada no hay nada 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 primero el frío y después la nevada si corre hace mucho frío bueno pues nos vamos entonces y yo espero que jajaja que no empiecen sin mi por qué porque ella decía dos días para la prueba y ya llevamos más de dos días aunque hay día y noche vamos vamos 500 metros esta estaba pillada ya lo vimos y vale podríamos podríamos probar a pillar un viaje rápido después para irnos a la misión a la otra si es que tenemos pillado el el sitio la hoguera del lugar más cercana bueno eso sí está lejos yo que sé jajaja hay animalitos quiero un mapache un conejo un algo y solo veo que es eso jajaja vale vamos a lo que vamos vale corre quita conejo no hombre no con esas no cambia ya perdí al conejo maldita sea ahí quitamos vamos a ver si lo pillamos eh conejito y si nos da algo azul o verde vale vale lo hemos pillado pero no nos da nada nada bueno nada especial quiero decir ya que estás aquí oye lo siento es que estaba a mano y tampoco nos da nada especial lo haremos después es nutritiva vale lo que tú digas bien ehm para allá que estoy escuchando el jabalí es el que hace todo ese ruido ah quiere subir se nos escapa el jabalí no me dispara no me dispara no me dispara porras y no dispara igual pulsar la tecla de correr o cualquier una o cualquier cosa tengo que mirar eso vamos vamos escucho máquinas por allá vamos niña que anda que como empiecen sin ti ya no llegas ni a la prueba ni a la misión ni a nada pero corre pero corre bien típico vamos a seguir pillando más cosas vamos a seguir pillando más cosas todo lo que podamos no sé no sé realmente que necesito para hacerme más flechas de estas tengo todas de estas no puedo crear porque me falta no sé lo que me falta pone un escudo pero no sé lo que no sé qué quiere decir bueno seguimos eso hacia allá ah vale aquí detrás tiene que ser o sea está lleno aquí están traigo la lanza de tu mamá con la lanza sí ya la han visto eh es que soy buenísima y no me mataron jajaja jajaja la primera vez que te pedí ayuda ni siquiera sabía si me hablarías jajaja me alegro mucho a mi también a mi también que me habla aunque sea por pedir ayuda tu madre sabía trabajarlas su factura es excepcional nunca seré un artesano como ella pero me enseñó algunos trucos estaré encantado de ver tu lanza oh esta van a mejorar que guay parece que era especial lamento tu perdida bueno gracias a ti todavía tengo su lanza para recordarla no tenías por qué ayudarnos pero lo hiciste mi madre te habría admirado de nada gracias a lo y por todo esta y no me mejoras la lanza cuando pienso en lo que sería de mi si hubiera perdido a Arana gracias a lo y bueno ya me la mejoro y no se vio o no se mmm a ver armas lanza pues no lo se no se no se no se no se no se bueno ehm misión tonta estoy tonta misión misión principal reunirse con ross ahí bien con la F se selecciona bien entonces ahora donde está rost oh mira si no a ver podemos pero si o que era ah no tengo mochilas de viaje no se ni como se hace eso vamos a grabar si es buena idea grabar guardado rápido y el fiesto esto ya no nos lo quita nadie jajaja llena y ahora hay que ir no se porque se quita del del tengo que marcarla otra vez no me fastidies a ver a ver que estoy haciendo mal principal tu marcada bien también la puedes marcar con el ratón eso está bien ahora ah que para ya pues si va al revés a la corre pero ojito con las máquinas está cerquita en realidad está eh 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 quieta 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 agáchate y ven por aquí mira que tenemos esquirlas gratis o como se llame oh oh nos han visto muy bien cambio de paz no cambia bien y ahora cual viene voy a ver bonito ese mi ojito bonito que tienes concho este me rio y ese también me rio lo que ha hecho lo que ha hecho por la espalda dale por la espalda ya está arreglado no sé ni como lo he hecho este no tiene nada vale aquí está el otro vale me faltaba uno seguimos hacia allá por qué por qué la música está otra vez ah porque aquí hay otro a ver el arco largo sigue mirando para aquí sigue mirando para aquí uff se va vuélvete no me parece mal que te vayas mientras no vuelvas a por mí no me parece mal nada recogemos esa que para algo nos servirá este nos lo cargamos uy vete 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 corre 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 que están mirando todos para acá si nos vienen no va a ser divertido me están siguiendo me están siguiendo ya se van vale si que me estaban siguiendo si por aquí bueno ross está por allá vamos vamos a por ross hay bichos hay bichos no es que aún escucho metal no me fío un pelo yo no me fío un pelo que se escucha mucho metal oh está aquí si he venido hay que esperar a la noche ¿tienes las flechas igneas? si esas explosiones y gritos más allá del abrazo ¿son los problemas de los que hablabas? eso es lo que escucho eso es lo que escucho eso es lo que escucho hay que esperar a la noche hay que esperar a la noche o o a la noche le lleve a grat a la rara a sus conejos y le dio las gracias a la madre claro la madre obró a través de ti para proporcionarle los conejos siempre dices eso pero yo estaba allí y cazé sola y siempre dices eso es el motivo de que estés sola Vi a Karst y conseguí esa aturdidora de la que te hable Puede imaginarme lo que ese tramposo te habrá cobrado por un arma así No fue barata, pero merecía la pena Tal vez Pronto descubrirás lo que vale Ya veremos No lo entiendo Esas explosiones vienen de fuera del abrazo ¿Qué podemos hacer desde aquí? Aprenderás la lección a su tiempo, Aloy Ahora esperaremos ¿Te preocupa lo que pueda pasar tras la prueba? Lo que pasará está claro Te aceptarán como una de la tribu y yo seguiré siendo un paría al que rechazar Rost, aunque la tribu me acepte, no... Hay mucho que hacer, Aloy Hablaremos de eso luego Eso no me gusta Vale Pues nada Tengo que ir a descansar Todavía falta para que anochezca Creo que voy a descansar Buena idea Esta noche no habrá tiempo para dormir Ahora nos viene la misión de aturdidor No sé qué haremos Bueno, ya ¿Eh? ¿Ah, que tengo que hacerlo yo? Vale Pensé que lo iba a hacer automático, pero no Yo quiero silbar No les habla, pero les silba Ábrete, sésamo ¿Qué? ¿La puerta abierta para una paría? Algunos excluidos cosecharon honor antes que desgracia Vaya con las leyes tribales No he hablado con nadie Y ahora los dos debemos callar Pues estamos fuera de brazo Esto sí que es la naturaleza salvaje Amenazas a las que no te has enfrentado Vaya coraza ¿Qué clase de bestia era? La tribu las llama dientes cerrados Son relativamente nuevas Y feroces Desde que aparecieron hace diez años Han matado a muchos valientes Sí Diez años Yo pillándolo todo A ver, ¿qué? ¿Vamos o no? ¿Para dónde hay que ir? Para allá ¿Qué tengo que ir yo? Y viene detrás Vale No debería ser al revés Sigue la senda No falta mucho Esa cabaña ¿Qué le ha pasado? Una máquina Eso pasó ¿Qué clase de máquina hace eso? La clase de máquina que está escapando ahora Uh Ya veo Vale Uy, mira Más cositas ¿Qué hay por aquí? Vale Sigo el camino Ahí Si quiero Una coraza de vigía Recolectaré las piezas Permanece atenta Las flechas no me las está No estaría mal Va muertos Joder Joder Madre mía Aquí hay una carnicería Y ya me estoy aprovechando Aunque bueno Una esquirla de metal Tampoco es Agáchate No tengo el arco bueno ¿No? Mira para aquí Bonito Mira para aquí Bonito Mira para aquí Bonito No va a mirar para atrás Porras Ah Que no disparo Me Que Voy para allí Y ahora Que venga A ver Miércoles No hombre Tonto Para el otro lado Pero mira Para el otro lado Bobo No sabe De donde le vino La flecha Este idiota Tonto Lava Hola ¿En serio? Si es que es tonto Y yo también Porque no le doy A ver Mira para aquí Mira para aquí Mira para aquí Oh Soy muy tonta Ahora sí Miras ¿No? Ahora sí Ahora ya nos falta mucho Gaste montón de flechas No somos los únicos Aquí fuera Esta noche ¿Por qué no la cazan Los valientes De la tribu? Oh He podido hacer Vale Los restos que pasamos Serán suyos Y mañana saldrán A cazarla de nuevo No va a hacer falta A esta máquina La mataré yo Claro Voy ya a ti Si no tienes cuidado Eso Cuenta con quien vas O sea Conmigo Que nos dais De gran ayuda Venga Mira Solo con los nervios Lo que me ha costado Matar a ese A ver Yo no he visto Al bicho Eso Hay un jabalí Aquí unas ramitas Eso es el jabalí Lo que escucho Qué nervios Aquí hay de todo Para pillar Por si no vienes Bien provisto Una logia entera Destrozada Por Dientes cerrados ¿Cuántos había? No te traje aquí Para responder a preguntas Uno Va a empezar la fiesta Está cabreado ¿Eh? Hombre Puedo colocar mis trampas Vamos a ver Donde puedo colocar mis trampas Primero tengo que ver Al bicho Y ver por qué recorrido va Ahí viene Ahí viene Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Y ahí está el recorrido Vale Entonces Entonces Podría poner He cambiado a la turbidora ¿No? Sí Aún estoy lejos Estoy lejos Estoy lejos Ahora sí Puedo poner una aquí Puedo poner una aquí Y nos ocultamos aquí Y nos ocultamos aquí a esperarlo ¿Qué tal? Y ahora ponemos las flechas Iñas Pues tú esas ¿No? Ahí viene Ah, no Espera Déjame ver Los débiles Que tiene esto Oh Ahí debajo Tío Los tiene debajo Vale Corre He llamado Tu atención He llamado Tu atención Sí Vale, vale, vale A la siguiente Corre ¿Dónde puse la siguiente? Me quiero caos ¿No? Por aquí Bien 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 Casi, casi Casi, casi está Casi, casi está Ah, es mío Ni siquiera la segunda Bien Antiguo la tercera Perdón Con lo mala que soy Bien No era eso Eh, primero Quítale todo A la máquina Me fastidies Eh, eh ¿Dónde vas? Son terrenos de caza De los Norah Hay que protegerlos Sin tu victoria Sobre el diente Cerrados ¿Cuántos valientes Habrían muerto O sufrido heridas Mañana? Tu lección Está en mi pregunta Aloy Durante años Has entrenado Para ganar la prueba Pero solo por ti Como valiente Tu deber será Luchar por tu tribu ¿Mi tribu? Dijiste que no los necesitaría Pero no dije Que ellos no fueran A necesitarte a ti La fuerza De ser independiente Aloy Es la fuerza Para defender algo Servir a un propósito Más grande Que tú Esa es la lección Que debes aprender Recuérdalo Después de la prueba Y cuando me haya ido Ido Terminamos aquí Vamos Yo quiero recoger Mis cosas, eh Ha amanecido No fastidies Hoy será tu último día En el abrazo Como una paria Aprovecha el tiempo Para concentrarte En los desafíos Que te aguardan Cuando tengas Que ir a corazón De madre Te estaré esperando Por el camino Vale Iré con él ¿Volveré a la cabaña contigo? Todavía no Todavía no me dirijo Allí Tengo otros planes Ah Por ejemplo Te estaré esperando Cuando sea el momento Nada Que no Te veré en corazón De madre Así será Que no suelta nada Tío No suelta prenda Bueno Toca cazar un poquito Para mejorar Lo que podamos Vamos a guardar Y a ver si somos capaces De Cazar un poco Bichitos Eso es un Vale Es una hoguera Vale Espera Cambia O ya me cambió Automáticamente No No me cambio Bueno Al final no disparamos Ni una flecha Ígnea ¿No? No Ahí con la aturdidora Estras Otra hoguera La lluvia llevaba un tiempo Haciéndose de rogar A ver ¿Qué hay por aquí? Pavo real Tenemos pavo Otro pavo Maldita sea No hay como nejos Ni mapaches Ni nada Y allí hay galopadores Bueno Pues igual No es el momento Yo que sé Vamos a echar un vistazo Y si no Y si no pues nada No podemos matar pavos Oh Otra maquinita Pavos son tontos ¿Eso qué era el otro pavo? No un conejo Pero dispara Hombre Ahí está Bien Qué rabia da Cuando no dispara Por nuestro conejo Oh Nos da algo azul Qué bien Ops Bien 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 Genial Esto es lo que necesitamos Talismán de cola de animal Vale Que nos den cositas Azules y verdes Otro conejo Pobres conejitos Por aquí no hay bichos No o si Puedo levantarme Bien Algo verde Buena carne Perfecto Sí pero carne No es lo que Necesitamos Precisamente Aunque también la piden Ah que está llena Es verdad Como se pone rojo Cuando ya estás al lado Cerca Oh peces Es verdad Que se podían pescar peces Hay peces Y también eran necesarias Las espinas Y no sé qué A ver En este río No hay pescado Qué mal Conejo Bien A ver si podemos pillarlo Pavo Dispara Uy nos da algo bueno También el conejo Otra cosa verde Estupendo Estupendo Me faltan guapaches Miércoles Pero ¿Por qué no disparó? Eso Ni lo han notado Bueno Aunque se ha puesto ahí Como en alerta ¿Por qué no se ha puesto ahí? Porque la dispara En vez de guardarla No lo sabemos ¿Quieres irte? Fush 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 Hay otro aquí Pero se va Yo quiero mi cosa Pero este me va a atacar ¿No? Mira aquel Este no se entera Y aquel Me viene con Venga ya Eso Venga ya Vale Se largan Perfecto ¿Y quién viene? El vigía Perfecto Vale Está ¿Me he librado de todos? ¿Sí? Vale Pues a recoger mis cositas Perfecto Perfecto Bien Bien Ostras que hay Hay otro Yo solo quería cazar conejitos Y tal No está de mal De más Pillar Materiales ¿Vas a mirar Para aquí? ¿Vas a mirar para aquí? ¿Y tú a dónde vas listillo? ¿Y tú a dónde vas listillo? ¿Puedo salir de esta? Claro que sí Sobre todo si se largan ¿Hay más vigías? Solo veo Balopadores Cabreados Pero Balopadores Ya Iros más lejos Hombre Con esto no le hago nada Y ahora se van Me vieron cambiar de arco Dicen No Que ha cambiado de arco Ya se hace mucha pupa Porque no me vendrán por aquí ¿Verdad? Mira dónde quedó este No está mal Vale 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 El caso es que no sé a dónde ir Esta hoguera está pillada Sí ¿Dónde tengo que ir ahora? A ver Misiones Secundarias Tengo la de Los olvidados ¿Qué era? Ah Brom Brom Pero se la haré luego Esta Corazón Tengo que ir a corazón de madre Vale Pero eso para el siguiente capítulo De esta Ya estamos cargaditos Conejo Desperdiciar una flecha de estas con un conejo Este es el de caza bonita Este conejo es tonto Y yo no disparo Y yo no disparo Soy más tonta que él Pero porque no disparas Dispara No dispara No le da la gana A buenas horas Disparas Vale Tonejo aquí Atrapado en un bucle Y yo que no le doy Y que no dispara Concha ya Joder ya era hora Y el otro A ver Que rabia Que no dispare Cuando no dispara Da mucha rabia No se donde se metió El otro conejo Y me ha pedido mapaches Vamos a echar un vistazo A ver si podemos mejorar algo Pero Sabividades Inventario Y nada Artesanía Capacidad de carga A ver Esta es la Mochila para armas Mochila para atuendos Del arco preciso Guay Eh ¿Puedo? Oh Si Perfecto Un mejorador Este Puedo también Genial Este Bendísimo Y este También puedo Y esta También Oh Así vale la pena Mejorando Todos La de cositas Que me van a caber Parece que Este Si puedo Volver a mejorarlo Y ya ninguno Mola Mola Mucho Entonces ahora ¿Cuántas flechas Puedo hacer? A ver De estas Cinco más De esta Hasta cuarenta De esta Uy Cuarenta también Vale Bueno Yo he mejorado Muchas cosas Vuelven Vuelven A estar ahí A ver Si podemos Cargarnos Al No Esa no Me quedo Puesta Esa Y no Disparo Queremos Cuanto Antes Piros Venga Venga No Capullo Que os Tallais Si era posible Vale Voy a rebuscar Más Cosas ¿Por qué? Y ahora Nos vamos Corriendo Nos volvemos Nos volvemos Nos volvemos Vamos a ver Si hay peces En este otro lado Oye Me hace ilusión Pescar un pescadito Aquí Fuera de los Y fuera de dentro No hay ni un pescadito Oye Pues no Será en otros ríos O será en lagos Yo que sé Bueno Pues vamos A una hoguera Tenemos aquí una Allí Mira Al otro lado Del río Vamos nadando Control Pero no va Más rápido Listo Y dejamos Este capítulo Por aquí En el próximo Toca la prueba De Aloy Va a ser chungo Bueno Pues Chao Chao Besitos Muchas gracias